Ante la pandemia, Habitat para la Humanidad pone su atención en los asentamientos informales por la alta precariedad y el nivel de contagio que puede producir dicha situación. Entonces lo que buscamos con eso es mitigar el contagio y la propagación del virus en las comunidades más vulnerables. Las dos campañas que Habitat para la Humanidad impulsó, que la primera fue de acción inmediata, denominada así por la urgencia, y la segunda, salvando vidas, buscó instalar, digamos, puntos de higiene. Por otro lado, facilitar insumos de limpieza que realmente mitiguen el contagio. Una alta prevención ante la situación de pandemia. Por lo tanto, también se elaboraron talleres de construcción colectiva. Trabajamos fuertemente con ollas populares y también con escuelas más precarias que pudimos identificar en la zona. Habitat para la Humanidad nos ayudó con los talleres, con los insumos, para poder evitar la propagación del COVID-19. Ayudó muchísimo porque en los primeros días las familias, la gente, los niños venían sin tapabocas, venían directo como para llevar la comida. Y después del taller le pudimos concienciar con los carteles, con los afiches, del protocolo sanitario que tienen que tener para poder llevar la comida. Tal es así que ahora todas las familias vienen con tapabocas, los niños vienen directo a lavarse las manitos, que nos donaron tres lavamanos y los insumos que fueron tan importantes porque nuestra institución es oficial y nuestras familias son muy vulnerables. La importancia que le da Habitat en el trabajo con aliado es clave. Partiendo que tenemos una misión como mandato donde nos dice que debemos convocar a la gente a construir vivienda, comunidad y esperanza y mostrar el amor de Dios en acción. Y qué mejor tiempo que la pandemia que nos lleva y nos llama y nos obliga a estar juntos, aunque en la distancia, generando apoyo mutuo y es la única manera que podemos realmente erradicar la pandemia de nuestra existencia. Gracias.